Amigas, como ha pasado el tiempo Como ha llovido invierno en nuestros corazones Amigas, aún recuerdo el momento En que soñamos juntas interpretar canciones ¿Te acuerdas de aquella melodía Que le cantaste un día a tu primer amor? Me acuerdo, fue después de aquel baile Donde estrenaste un traje Que nunca te gustó, sé que no te gustó Amigas, que tal te va el presente ¿Hallaste alguna gente que llene tus rincones? A veces, más no constantemente Como he soñado siempre Y aún sueñan mis amores Amigas, no hay por qué lamentarse La vida es un contraste De muchas emociones Es cierto Aunque a veces yo sueño Y yo también lo sueño Igual que en las canciones Entonces, cantemos con el alma Cantemos como siempre Viviendo en las palabras Cantemos lo que es la vida misma Que es la dicha nuestra Nuestra verdad Amigas Amigas Ay, amigas Que bien me siento Amigas Redondos Redondos Y cuadrados ¡Ja! Entonces, cantemos Amigas Amigas Del alma Puerto Rico Venezuela Levantando sus banderas Trina Medina Chocohorta Y Canela Entonces, cantemos Amigas Del alma Que bien, que bien Que bien se siente la vida Cantando con Chocohu y Canelita Entonces, cantemos Amigas Del alma Alegrando Corazones Vamos cantándole al mundo entero Entonces, cantemos Amigas Del alma Puro honor Cantar con mis hermanas Yo soy Chocoh Locación Gracias Chocoh Somos Canalita Medina Y Trina Medina De Venezuela Puerto Rico y Venezuela Unidas en fuerza Amor Y voluntad Te amo ¡De Venezuela! Te amo